Buenas noches a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta watch party de Nostalgia Pop Feliz Halloween a todos y a todas porque hoy es Halloween y me hace mucha ilusión hacer una watch party como la que voy a hacer hoy. Esta watch party es única porque tal como la haga se irá, desaparecerá de la faz de la tierra, así que si estáis aquí sois afortunados y afortunadas Exacto, no podía faltar Elvira. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá ese avión? ¡Chistras! ¿Dónde irá esa familia? ¿Neat? ¿Sweet? Está bien, esto es algo personal Hay los Casper O leche merengada Somos nosotros En este cuarto, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos atraparon! No lo habéis visto venir, ¿eh? ¿Qué te pasa, no hay? No hemos visto a un buen zombie ¡No! ¡Ting Wolf! ¡Yo soy el gatekeeper! Si te llamas, respóndele ¡Contéstame! Sí, mi gatekeeper Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramal Soy el vampiro que hiciero con el cuerpo de torero y al apavorar ¡Para culo! Ni soy vampiro ni la madre que me parió Los más divertidos monstruos Lo he cazado La bestia y caza fantasma de Cefa Tengo que daros una noticia buena y otra mala La buena es que los chicos están aquí ¿Y cuál es la mala? Que están muertos Nunca habéis pasado una noche como esta El terror llama a su puerta Este es el corto que Disney no quiere que veamos Porque, según ellos, según el estudio, dice que es todo lo que no se debe hacer con Mickey Mouse Ya os digo, ganó un Oscar y Disney lo ha hecho desaparecer No quieren saber nada de este corto No, espera ¡Oh, oh, oh! ¡Tú eres el monstruo! ¡Yo soy Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, a Mickey le encantará! ¡Oye, Julius! ¡Suéltala! No es real. Es solo una leyenda urbana. F.A. por el túno negro. Bienvenidos a un nuevo curso. Hombre, este es el final. Hemos llegado al final de esta watch party. Ya sabéis poneros las máscaras. Así que, feliz Halloween. ¡Nostalgia pop!